Mira, aquí está Josélito, déjate a la barba. Mira, ve, yo hubiera estado bien que por lo menos hubiera puesto un brasier porque tapó a la chiche. Pero tampoco vamos a ir, pero solo la pura fría. Carlita, ahí le preguntó algo él. Vamos a ver si vamos a ir, les aviso. Pero si va a ir, pero que no lleve ese mismo traje que llevo. No, una tanga va a llevar. La tanga roja. Una tanga roja va a llevar. No, yo le voy a comprar un bikini completo. Tampadito, tampadito. Pero va a llevar hilo aquí. No, yo no quiero de eso porque a mí no me gustan esos. Vamos, se lo voy a comprar. Josélito, no te pudiste. La preparamos, Daniel. Mira, ve. No te pudiste subir más arriba a los chorros. No, no podía. Es que no era de él, dicen. ¿Ah, pero no era tuyo? De la cifiona. ¿De quién era? De la cifiona. Pero es muy grande, es exagerada. ¿Qué, güey? Por lo menos tuviera puesto una minicamisa aún. Por eso perdí la competencia. Vaya, güey, ¿por qué? Yo no soy quien. Ya se enojó, Josélito. Ya ves que no puede agarrar una. No, yo no me doy. ¿Por qué me voy a tomar? Ah, no, si no te llamas Josélito. Te llamas Joelito. 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 Me gusta porque ella va como cuatro días con la gorra. Dije, me gusta que es Joelito. Yo le dije que él quería que le pusieran el castigo. El de la Plaza Libertad. El Gordo Sabrosón. Yo creo que acá chuchas no era para él, para Joel. Era para Joel. Lo mismo dicen todos. Te están hablando. Josélito, te están hablando. A ver, saludar, Josélito. Mire, Josélito, tiene bien duros los chichas. A ver, ¿qué es el lecho tiene? Por eso las andaba así, aquella vez en la playa, porque tenía bastante. Ella también. Sí, sí. Sí, 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 sí. Mire, yo soy buena. De todas formas. Sí. A ver. La sabrosa. La sabrosa. Todo el tiempo. No por nada la puedo. Es que me digan que trabaje, pero yo gracias a Dios como bebo los tres tiempos. Gracias a Dios. Desde que empezó a bailar con ella, me faltó mucho. Sí, bueno. Cuando yo empecé a bailar con ella, estábamos más cercadas. Sí. Hoy he encarnado un poquito. No, usted sabe. Es la buena vida. Es la buena vida. Es la buena vida. Es la buena vida igual. No, hoy está adelgazando. Yo creo que él está ayudando el ejercicio. Javier, ¿cuál es el ejercicio? Sí, fue el primero, después fue Corcholata. Es decir, pero aquí es lo que quería conseguir fama por la costilla tuya. Sí, eso sí. Ah. Todo me decía lo mismo que Corcholata conseguía fama por mí. Ah. ¿Y José Lito ya tenía fama? Sí. Pero era solo el gordo. El gordo nada más. Yo le puse el gordo sabroso. No, porque era solo gordo. No, el lucero. El lucero. El lucero. Clave. Este por mí vaya bien. Ya vea las consecuencias, pues no ponerte una cierta. Sí. Una botella. La botella me va a dejarla. Ay. Mirad, no te regañaron con los videos de allá de la playa. Yo lo que les digo es que se comporten. Porque acuérdense que ya les abrimos la primera vez. Y estar cerrando el Parque Libertad es... Sería justo. Él aún me dijo... Dejame hablar. Ay, a hablar. Te quedo en las palabras. No, no. la vez pasada lo cerraron por lo mismo por el hecho de que hubo y hoy que ya les abrieron y que vuelvan a hacer lo mismo porque todos los pocos por lo que la gente viene a ver y lo que la gente le da ellos comen y esta ayuda que vuelvan a hacer lo mismo pero si no entiende que darle con un palo a mi me esta hablando no joselito ahhh por eso me puse el mano pucado porque vi que usted estaba hablando a vos te dijo que no estoy tomando fotos que vos estoy tomando fotos dice la vendira que necesita dos guardaespaldas ahí dijo en un video ah si ayer le voy a poner guardaespaldas en serio? no creo que el gordo no se pueda defender el sol yo puedo decirte guardaespaldas en la comida en la comida acá fue excelente el asignado ahí qué onda si debajo no hay que buscar donde este mejor es mejor es muy benedita es una fuerza si pertenece jajajajaja déjese honesto sincera quédese un gran paiever hoy estamos dando la paja vine para acá ya me escucho los videos papá chiquillo vamos a ver vamos a dejar esta la una vaya voy a pasar el aquí puede dar un dulce darte lo que quiere esta una vez para hacer que vas a salir de aquí pero sexy hay que loba nueva loba nueva loba nueva loba a la a la a la a hacerlo a hacerlo vos con ella hoy a hacerlo hoy con ella vos vaya a hacerlo a hacerlo vaya vaya pero pues no pero si agarra la mano vamos a hacerlo pero ven para acá para allá está bien pero así no se vale tienes que ver la cámara es que no, aquí tenías que venir a dar vueltas ven a caminar así cambia ahí fuera venga, venga, venga venga, venga venga, venga dale, dale dale vos, Messi dale, dale dale ¿Ustedes son buenos o no? ¿Usted solo? Salen de una vez para hacer. No ves que no hay nada. No hay nada. Hay que ir a limpiar la cámara. Vaya. 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 Vaya pues sin miedo ya. Cambio fuera. La camina bien sexy. Porque no se lo paga. Cambio y... Ey, pero por que para acá la muca la tiene torcida. Ey, Messi. Messi, para acá ve. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pero miren, el cabal ya se le pasa el agua por rato. ¡Ahhh! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pero este ya hizo la vuelta. ¿Cómo no? Antes de este partir al coche. ¿Vos tenéis que dar la vuelta? Tienen que mover a la pintura. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡A la pasarela, por favor! ¡Hágalo pues! ¡Chilo! ¡A la pasarela! ¡A la pasarela! ¡Vaya, los toques! ¡Los toques! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Vaya, qué lindo! Hay que hacerle señales ahí. ¡A la pasarela! ¡A la pasarela! ¡A la pasarela! ¡Ah, no! ¡Vaya, los toques! ¡A la pasarela! Ya ves, solo la puta la chicha. ¿Entraña? ¡Vas, pues, Hueselito! ¡Hueselito! ¡Ven, Hueselito! ¡Hueselito! 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 ¡Ah, no lo haces! ¡Hueselito! 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 ¡Ven! ¡Venga, desconecta! ¡Venga, desconecta! ¡Ya está ahí atrás! ¡Es que éste es puro hombre, Mario! Es puras malas... Bueno, ¿qué te muestro? ¡Venga, hombre! ¡A la marginalized! ¡Dos hartos del hombre! ¡ he caminado, es puros hombres! ¡Vá, duele! ¡Desc Advis,' Davis Stone. ¡Desc harvesting! ¡Desc Tradu danny! ¡Y sabrá, dime! Os Crede, ven力ö APPLAUSE ¡Vamos! ¡Dale, Joselito! ¡Allá, Joselito! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Cómo que se roba, Joselito? ¡Masión! ¡No es nada, Barney! ¡Dale, como que da Robococca ahí caminando! ¡Dale, para hacer otra vez! ¡Una vez más! ¡A ver si! ¡Pero es que hay que lo agarrarle porque no le hace! ¡Como la Alondra, vaya! ¡Como la Alondra, hace Alondra! ¡Vamos! ¡Pero de las manos no! ¡Como la pata también, Burjipú! ¡Como la pata también! ¡Como la pata también! ¡Dá, pero! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pero tambito de gamel! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, Joselito! ¡Vaya! ¡Así quiero que camine, mira! ¡Así como la sal! ¡Como! ¡Comiendo yuca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vaya, Joselito! ¡Vaya, Joselito! ¡Vaya, Joselito! ¡Vaya, Joselito! ¡Vaya, Joselito! ¡Vaya, Joselito! y tener una sonrisa siempre buena una sonrisa saludable para compartir a otras personas si es de... más que nunca se le den ahora como nosotros pero solo él come yuca no, le están regalando porque si somos machos